Raza Si algún día Se les atora el aire acondicionado De su troca Una tundra Una tundrita Ok 2008 Estamos desarmando aquí Y buscando el problema Se atoraba ese No cambiaba No salía aire por aquí Nada más por aquí arriba Ok Pues buscándole y buscándole Al final Ahí se mira No se mira muy bien Pero ahí es ese pedacito blanco Estaba atorada esta ficha Miren Están las marcas Así que Si pisteen No vienten las fichas Para adentro Porque es un pedo Desarmar esta chingadera Sobres Saludos 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 Saludos